La Unidad Regional de Servicios Educativos Lázaro Cárdenas inició con la entrega de libros de texto gratuitos a las escuelas de nivel básico ubicados en los cinco municipios que comprenden su jurisdicción, en donde se distribuirán más de 300.000 libros. En esos cinco municipios repartimos en total 326.606 libros para esos cinco municipios, los cuales comprenden desde Coahuayana, Aquila, Tumbiscatío, Arteaga y Lázaro Cárdenas. Juan Guillermo Villagómez, encargado de la distribución, explicó que los libros de texto paulatinamente serán entregados a las primarias según las zonas escolares correspondientes, pues dentro de estas primeras fechas se están haciendo la entrega a las zonas más alejadas, por lo que la entrega en Lázaro Cárdenas iniciará hasta la próxima semana. Empezamos el día primero de agosto, si estamos entregando, por ejemplo, ahorita ya entregamos al sector indígena, que es, cuando te me necesito nada, son las zonas más alejadas, a Coahuayana, que es el otro que también ya vino, nos faltaría la placita, que pertenece a Aquila, pero es en primaria. Y en cuanto a la entrega de libros de texto gratuitos para preescolar, indicó que será hasta después de haber iniciado el ciclo escolar, pues su demanda de este nivel será según sus necesidades. Es pura primaria, ahorita, sí, preescolar, después de la entrega de ellos seguimos con preescolar. Por el momento el responsable de esta entrega indicó que se lleva por el momento un 30% en el avance de la distribución de libros de texto gratuito. Pues aproximadamente un 30%, entre 30 y 35%. Para el día 17, sí, ya entregamos todo, ya nomás sería cubrir, si alguna escuela tuvo estas que son de última hora, serían unos pequeños faltantes, que se cubrirían en el transcurso de esos días. Algunos de los libros que ya están siendo colocados son de español, matemáticas, formación cívica y ética, historia y geografía, pero además señaló Villa Gómez que se añadió a la entrega una antología de lectura. Como se había olvidado un poquito la lectura, independientemente del Programa Nacional de Lectura, nos está mandando un libro extra para primaria que se llama Antología, ese libro viene de primero a sexto y es el primer año que lo manda, es un libro adicional, aparte de que en los libros de texto también agregaron otro adicional de lectura. Sergio Cano Guerrero para Noticiero Nuestra Visión.